Chicas y chicas vienen a un nuevo video Estamos en Free Fire Sin nadie Bueno, quitándole una esquina A ver si es tonta 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 Vamos a dar un de clase En catología porque soy platina Bueno, pues No es de clase en catología Y estamos con Un de una jeraroma Y vamos a correr Y vamos a correr Porque yo voy a apuntar a mi cara Esto que no se me disponga Y así como fuimos derrotados A la primera Oh oh, se está burlando de nosotros Y así como un espantano Se va a hacer su trabajo A patada Pateándole su pinche maravilla Pateándole su pinche maravilla Más guardar Para unasequodad Más guardada ah 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 y está fe y chicos voy a hacer un volte Ponte.